Uh, 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 na, na, uh, jet, waaah, Yesen, flaco, DM, ah, ye, paldo, s, g, na, na, ye, Uh, uh, ah, sabes que andamos relax, uh, na, Que nos pasa en ese guan, uh, ah, faltan morritas, tráelas. Nah, guacho el estilo nomás, desde ayer ando bien prendito Wama tras wama, todo encendito, vivo al día, soy decidito Dice la doña que soy perdito, tiran y tiran, no me han movido Nomás algunos dejan el grito, se cree bien verga si sale fuito Yo nunca me dato por vencito, y que venga, venga, al que quiera tenga Si me busca el plomo, pues que siempre venga Si yo aplico el tenga, pa' que se entretenga Y al que tire mierda, que me la sostenga Traigo todo el estilo, también nunca hago amor Me dicen el flaco, me fumo un cigarro Que no pare la fiesta, nos damos pa'l cantón Si andamos trapichando, retumba mamalón Ah, sabes que andamos relax Nah, que nos pase en ese wax Ah, faltan morritas, trae las Nah, guacho el estilo nomás Que no pare nunca la fiesta, saquen esa de la que apesta Con la clica hasta que amanezca, andamos recio o así que presta Esa madre pa' volar, sonando vamos a estar Vos si vas a reventar Barrio voy a levantar Mira, mira como la parte De la arriba salió el novato Con este estilo los maltrato Este flow les causan infarto Sonando muy recio, no nadie nos para Si te pones loco, mi aca dispara Treinta proyectiles directo a tu cara Chingos de tatuajes parezco un mara Ah, sabes que andamos relax Ah, que nos pase en ese wax Wax, 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 wax Yeah, yeah, yeah Flaco, bla, bla, satenia Nah, house, house flows House flows, shit, motherfuck Wuh, wuh, ah, yeah Mo magnífico Joент日 Guadiana To be continued Gracias.